Cuando supe del Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León, Guanajuato, de inmediato imaginé algo parecido a lo que ocurre en las ferias y festivales de arte de la Ciudad de México. Pasillos repletos de influencers, fashion victims, pero sobre todo obras que no siempre entiendo. Así que sí, llegué con algunos prejuicios, pero también dispuesta a entender mejor este mundo. Pues hay muchas propuestas muy interesantes como esta escultura, aunque en realidad no comprendo muy bien cuál es la relación con el concepto del festival. El discurso de la edición 22 del FIAC fue Versus, el valor de los opuestos, cuyo objetivo era mostrar realidades distantes que convergen y se complementan. Esto que ven aquí es una mosca gigante inflable, mide como 6 metros. Yo no soy crítica de arte en absoluto, pero yo sí no comprendo esto de la resignificación de objetos. En mi intento por entender un poco más sobre arte contemporáneo, platiqué con Carlos María Flores, director del festival. Se trata de toda manifestación creativa en el aquí y en el ahora. A partir de ahí caben todas las formas, todas las expresiones y se vuelve un tema de inclusión. Estoy en la Plaza de Gallos, vean nada más qué estructura tan impresionante. Bueno, hoy vamos a ver a Michael Lehmann, que es un pianista y compositor británico. Y es uno de los actos más esperados de este festival, porque el día de hoy va a dirigir a la Orquesta Filharmónica de León Guanajuato, que viene también con un grupo de jóvenes provenientes de zonas vulnerables. Que Michael Lehmann dirija una orquesta sinfónica local y que dirija a unos chicos de una orquesta comunitaria es fundamental para nosotros, lo hace participativo, lo hace incluyente. Y además ellos se empoderan de alguna manera en saber que una realidad que para ellos pudiera ser muy lejana en algún momento, hoy la tocaron y la vieron que es palpable, que pueden ser grandes músicos que pueden estar a la altura de cualquier festival. Después de hablar con Carlos María y con varios artistas que formaron parte del festival en sus diferentes manifestaciones, todo me quedó mucho más claro. No hay mucho que entender. Lo cierto es que el arte contemporáneo comunica y nos permite, según nuestro marco de referencia, encontrar puntos que nos hagan sentido y a partir de ahí generar reflexiones. ¿Ustedes cómo manifiestan el arte contemporáneo en su música? Pues creo que realmente es como la diversidad con la que lo hacemos, porque no es asesor purista, sino tenemos como esa intención de poder llevarlo a géneros que a lo mejor actualmente están sonando. Tenemos el rap dentro del proyecto, que es donde ahorita hay personas que están volteando a ver. Yo creo que lo contemporáneo siempre se ha manifestado en las artes escénicas porque finalmente para trabajar con la escena se necesita el cuerpo. Entonces, como seres escénicos, pues nuestra herramienta, el cuerpo, las emociones, siempre nos hablan de lo que sucede en el aquí y en el ahora. A diferencia de otras muestras dirigidas a gente que ya se encuentra inmersa en el mundo del arte, esta trata de llegar a un público mucho más amplio, que como yo, tal vez solo busca un primer acercamiento. Yo vine justo con esa intención, dispuesta a dejarme convencer por un mundo que no conocía del todo. Y no me siento defraudada. Hubo actos que sin duda me gustaron y tuve experiencias que volvería a tener. ¡Gracias!